Él es periodista brasileño especializado en ciencia, tecnología, salud y medio ambiente con 15 años de experiencia. Ha trabajado desde 2010 como reportero de Piauí, revista mensual de periodismo narrativo. Anteriormente fue director de la versión electrónica de Ciencia Hoy y reportero de Superinteresante. También colaboró con las publicaciones brasileñas, FOIA de Sao Paulo y Examen y otros países, Biofutur de Francia, CIDEF del Reino Unido y Nature Medicine de Estados Unidos. Nacido en Belo Horizonte en 1976, se graduó en Comunicación Social por la Universidad Federal de Minas Gerais. En 2014 completó un doctorado en Historia de la Ciencia de la Universidad Federal de Río de Janeiro. La investigación de su maestría cuenta con un capítulo de la historia del periodismo científico en Brasil y dio origen al libro El Domingo es un Día de la Ciencia, editado en 2006. Démosle un aplauso de bienvenida a Bernardo Estérez. Hola, buenas tardes a todos. Empiezo disculpándome anticipadamente por mi español un poco limitado. Voy a inventar algunas palabras y dejarme contaminar un poco por el portuñol. Por favor, si no me comprenden, díganmelo. Puedo hablar también en inglés si es necesario o en portugués. Y muchas gracias a Daniel y Jesús por la invitación. Es un honor muy grande para mí compartir mi experiencia con vosotros. Entonces, vamos a hablar de agenda mediática y jerarquización de las noticias en Brasil. Entonces, estos son un poco los grandes temas que pretendo abordar en mi presentación. Voy a empezar con dos pequeñas digresiones antes de atacar la cuestión de la jerarquización de las noticias. Entonces, comenzamos hablando un poco de la inserción de la ciencia en la sociedad brasileña, porque tenemos en julio de este año, hemos tenido la divulgación de una encuesta promovida por el Ministerio de la Ciencia y Tecnología de Brasil, donde se ha investigado la percepción pública de la ciencia y tecnología por la población brasileña. Esta es la tercera encuesta con los mismos criterios y con el mismo plano, digamos, entonces tenemos dados desde 2006 que nos dan un poco un panorama evolutivo de la percepción pública de la sociedad brasileña por la ciencia. Y entonces, hay también un otro estudio de 87, pero elaborado con criterios un poco diferentes. Pero tenemos ahora un cuadro interesante de lo que pensan los brasileños sobre la ciencia. Y entonces, es para este público que hablamos, es para este público que debemos tener en mente cuando hablamos de jerarquización. Entonces, el cuadro general es de una actitud optimista y positiva en relación a la ciencia, pero también un poco crítica. Quiero comentar rápidamente dos datos de esta encuesta. Acá tenemos el interés declarado de los brasileños por la ciencia y por otros temas. Entonces, en este color tenemos poco interés, ningún interés. Acá, poco interés, algún interés y mucho interés. Entonces, tenemos en orden, la ciencia está acá con 61% de interés, es más que el interés declarado de los brasileños por cultura, esportes, moda o política. Entonces, la conclusión es que hay un interés alto por estos temas. Los brasileños están más interesados por economía, religión y otros temas relacionados a ciencia, medio ambiente, medicina y salud. Entonces, estamos hablando para un público que está interesado por la ciencia, pero es también un público que no se informa mucho sobre la ciencia. Estos datos que les muestro ahora, muestran la frecuencia con que los brasileños se informan sobre ciencia. Entonces, en este color nunca o casi nunca, en este con poca frecuencia y en verde con mucha frecuencia. Entonces, en libros se ve que muy poca gente lee libros sobre ciencia. Programas de radio, muy poca gente también. Periódicos impresos, vemos que menos de 40% de los brasileños leen sobre ciencia en los periódicos. En revistas, 41%. En conversas con amigos, en internet y redes sociales. Y, sobre todo, la televisión es el medio que la mayoría de los brasileños usa para se informar sobre ciencia. Tenemos acá algo como 70% de los brasileños. Entonces, para nosotros que trabajamos con los medios impresos, periódicos y revistas, estamos hablando con un público que está interesado, pero no tiene el hábito, no acompaña con frecuencia las noticias. Entonces, esta es una situación un poco paradójica, que debemos abordar antes mismo de pensar en jerarquizar las noticias y determinar el espacio que la ciencia debería ocupar en los medios. Entonces, pasamos para una otra digresión. Me gustaría hacer acá una pequeña provocación. Cuando se piensa en jerarquización de las noticias, se presupone que haya una división de los temas. De hecho, es así que los periódicos y las revistas se estructuran de manera general. Entonces, hay la sección de política, la sección de economía, la sección de cultura, la sección de ciencia. Pero en la realidad que se nos apresenta, los temas están mezclados los unos con los otros. No tenemos solamente noticias o hechos del mundo que sean únicamente del dominio de la política o del dominio de la ciencia o del dominio de la cultura. Entonces, este es un desafío que debemos también considerar cuando hablamos de cómo noticiar algo de la realidad. Por ejemplo, y que tiene reflexos también cuando se piensa en la organización de un periódico, un editor debe considerar qué reportero enviar para cubrir un determinado tópico, un determinado tema. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, al calentamiento global. El calentamiento global es un tema de ciencia, pero es también un tema de política, políticas internas en todos los países, pero también política internacional. Tenemos la reunión del clima de París, muy importante en diciembre. Es también y sobre todo un tema económico, porque debemos repensar la organización de nuestras economías, la forma como consumimos y como producimos energía. Entonces, es un tema transversal. ¿A dónde publicar las noticias de calentamiento global? ¿Debo enviar un reportero de ciencia a París o un reportero de economía, un reportero de política internacional? O entonces, ¿debo preparar un reportero, dar tiempo y recursos a un reportero de política para que se entere de la ciencia del calentamiento global? O el contrario, ¿dar tiempo a un reportero de ciencia para que se informe sobre lo que está en juego en la política internacional? Son cuestiones que un editor debe considerar antes de organizar la cobertura de un tema. O entonces, en Brasil tenemos estos planos de construir grandes usinas hidroeléctricas en los grandes ríos amazónicos. Entonces, esta es una otra cuestión que está ligada a ciencia, pero también política, cuestiones nacionales, política energética. Entonces, si soy el editor de un periódico, ¿qué reportero voy a enviar para cubrir este tema? Y si doy destaque a este tema en mi periódico, ¿cómo voy a considerarlo? No es solamente una noticia de ciencia, solamente una noticia de política. O entonces, para terminar, esta foto, es una foto de 2005 o 2006, creo, cuando estaba siendo votada en Brasil una ley que regulamentaba la pesquisa con células madre y otros temas también como los organismos genéticamente modificados. Entonces, acá podemos ver deficientes físicos y científicos que fueran al Congreso Nacional, esta foto fue tirada en el Congreso Nacional y hacían lobby para la aprobación de esta ley. Entonces, ¿qué era más indicado? ¿Publicar esta noticia en las páginas de política, donde se publican normalmente los textos relacionados a las votaciones del Congreso? ¿O entonces publicarla en las páginas de ciencia, en que normalmente se habla sobre las cuestiones ligadas a células madre y organismos genéticamente modificados? ¿Qué reportero enviar a esta votación? ¿El reportero que está acostumbrado a cubrir las cuestiones del Congreso? ¿O entonces el reportero que está acostumbrado a leer los papers sobre transgénicos y sobre células madre? Entonces, son desafíos, no tengo respuestas a estas preguntas. Pero me gustaría compartir con vosotros estas inquietaciones, estas provocaciones, antes mismo que podamos hablar de jerarquización de las noticias. Entonces, quiero discutir dos ejemplos. Acá tenemos una primera plana de The Guardian, un periódico que ciertamente todos conocen y que es un periódico que da mucha importancia a la ciencia. Acá tenemos, por ejemplo, la noticia más importante de este día era una noticia de ciencia sobre el acceso público de las investigaciones realizadas con recursos públicos en el Reino Unido. Entonces, en los periódicos de Brasil es muy raro que la noticia más importante del día para los periódicos sea una noticia de ciencia. Pero traigo el ejemplo de The Guardian para discutir sobre todo el hecho que tienen un equipo muy bueno de reporteros especializados en ciencia y tecnología, pero no tienen propiamente una sección de ciencia. Las noticias de ciencia están mezcladas con las otras, con las noticias nacionales, internacionales, y entonces es una manera de integrar más el noticiario científico a las demás noticias del día. Entonces, me parece una alternativa tal vez un poco más interesante de que confinar las noticias de ciencia a una página, a una sección de ciencia. Entonces, este es un camino posible para que las cuestiones de ciencia estén más integradas al resto del noticiario, porque si tenemos una página de ciencia, la gente que ya no está interesada en este tema puede simplemente ir adelante sin leer lo que está publicado en estas páginas. Entonces, cuando se integra esa noticia con las otras, tenemos quizá un panorama que refleja mejor lo que tenemos en realidad. Como dijo, las cosas de la ciencia están, en la realidad que se nos apresenta, están mezcladas con todo el resto. Entonces, esa es una posible solución. Y quiero discutir también dos ejemplos de la prensa brasileña. Este es un ejemplo de la Folia de São Paulo, que es el más grande periódico de Brasil en circulación. Y cuando se sucedió el tsunami en Japón hace algunos años, la misma cuestión se colocó. Entonces, ¿cómo vamos a cubrir el tsunami? Con un reportero de cuestiones nucleares, un reportero de ciencia, un reportero de cuestiones internacionales. Lo que Folia decidió hacer fue desplazar una reportera que andaba con la equipe de ciencia. Ella cambió, durante dos semanas cambió el lugar donde estaba físicamente alocada en la redacción para estar al lado de la gente de la sección internacional. Así, el periódico puede hacer una cobertura integrada con la expertise de una reportera de ciencia y de un reportero internacional. Es un ejemplo que me parece adecuado para poder refletir mejor esta realidad múltipla y plural. O entonces, un otro ejemplo que me parece interesante para discutir es este suplemento del periódico O Globo, llamado Amanhã, que quiere decir mañana, y que era… Normalmente las secciones de los suplementos son suplementos un poco temáticos, política, economía, cultura. Y ahí este era un suplemento que tenía una idea muy interesante de tratar de un tema transversal. Entonces, los temas de este suplemento eran sostenibilidad, medio ambiente, calidad de vida y economía. Entonces, son cuestiones que normalmente cuando se tiene una organización más convencional de los periódicos, son cuestiones que están separadas en diferentes lugares del periódico y en este suplemento estaban todas tratadas de modo integral. Fue una experiencia muy interesante, pero este suplemento fue descontinuado hace un año o dos. Entonces, infelizmente no tenemos más este ejemplo. Y O Globo, como los otros periódicos brasileños, está viviendo un periodo de crisis. En Brasil tenemos una palabra, un neologismo para designar las demisiones en masa de periodistas que suceden todas en un mismo día. Llamamos a eso de pasaralho, que quiere decir algo como… es un poco como pajarajo, la mistura de pájaro y ajo, para quedarme en un registro un poco familiar. Entonces, O Globo fue… los periodistas de O Globo fueron víctimas de un pajarajo hace dos semanas. Entonces, 70 de ellos fueron demitidos, están sin trabajo hoy. No es el primero pasaralho de O Globo en los últimos años. Todos los grandes medios en Brasil viven un fenómeno parecido, creo que no debe ser muy diferente en México y en otros países latinoamericanos. Entonces, el fin de este suplemento es un reflejo de esa crisis que atravesamos y las secciones de ciencia son muy afectadas por ese tipo de demisiones en masa. Entonces, para discutir de forma más directa la cuestión de la jerarquización, me proponí de hacer un pequeño ejercicio que fue de acompañar durante una semana, hace dos semanas, la última semana de agosto, las noticias de ciencia en los dos más importantes periódicos brasileños, que son justamente la Folia y el Globo. La Folia es de San Paulo y el Globo es de Río. Entonces, vamos a ver un poco el espacio que dedican a la ciencia, cómo jerarquizan estas noticias, qué espacio tienen y cómo se integran con el resto de las noticias. Entonces, Folia de San Paulo, ahí tenemos dos páginas diferentes, en dos días diferentes. Normalmente publican una página de ciencia, la sección de ciencia y salud ocupa una página por día, en un caderno que trata también de temas cotidianos. Entonces, la sección de ciencia de Folia es quizás una de las más antiguas de la prensa brasileña, tienen un equipo competente, pero el espacio está disminuyendo, eran dos páginas de ciencia y salud hasta hace dos años, creo, pero hubo una disminución y hoy tienen solamente una página, pero tratan de temas muy ligados a la realidad brasileña, como por ejemplo, acá tenemos esta página trata de una consecuencia judicial de una acusación de fraude dirigida a un investigador brasileño. Entonces, es un tema que Folia cubre de muy cerca. Y esta otra trata de desflorestación en Amazonia, entonces es un otro tema importante para las políticas públicas brasileñas que es cubierto de perto por nuestros periódicos. y entonces son dos páginas de la semana en cuestión de la última semana de agosto. O entonces también, he dicho, tienen un equipo, creo que de cuatro o cinco periodistas especializados en ciencia, es un dato que es necesario confirmar, pero aunque tengan esta equipe de periodistas competentes, publican también noticias traducidas, es el caso de esta noticia de epigenética publicada acá, que es traducida del Guardian. Pero los textos de ciencia no se publican únicamente en la sección de ciencia, el ejemplo que tenemos aquí en la derecha es una página de un suplemento dominical, un suplemento de domingo llamado Ilustrísima, que es un suplemento de ensayos y de ideas y que con relativa frecuencia dedica a temas de ciencia también. Es el caso acá, es un texto que habla de tres libros de antropología. Y más interesante que eso, en Folia de San Paulo, en esta semana que pudo acompañar de cerca para les comunicar acá hoy, Folia de San Paulo ha publicado tres textos editoriales, son los textos de esta columna de la izquierda, entonces en tres veces en una semana el periódico dedicó editoriales a temas de ciencia, lo que es relativamente infrecuente en otros periódicos brasileños. Acá en este ejemplo que les trago se hablan de los mosquitos genéticamente modificados que están siendo utilizados para combater la dengue en una ciudad de Brasil. Y entonces fue tema de una editorial lo que es en común para la prensa brasileña, como les decía. Y han publicado también otros dos editoriales, uno sobre energía eólica y otro sobre determinismo genético. Entonces es interesante constatar que un grande periódico brasileño cree interesante exprimir su opinión sobre temas de ciencia, no es siempre el caso en nuestro país. Y además, esta página, tenemos dos ejemplos de la página 2 del periódico, que es quizás la página más noble de este periódico. Además de los editoriales, tenemos los textos de columnistas que son muy leídos por los lectores de Folia. Y acá podemos ver también que Elio Schwartzman, un columnista que publica cuatro o cinco veces en esta página todas las semanas y que trata con frecuencia de temas como genética, biología y economía. Acá tenemos un ejemplo también de Domingo en que hablaba de ciencia económica, lúgubre de ciencia. Entonces, lo que vemos es que Folia, además de un espacio, de una página fixa sobre ciencia, trata de este tema también en otros espacios. Pero cuando pensamos un poco en la jerarquización, vamos a ver que el espacio que las noticias de ciencia, que los temas ligados a este tema, ocupan en la primera plana, no es muy importante. Entonces, en esta semana de que estoy tratando acá, lo destaque más importante que fue dado a temas de ciencia es esta llamada acá, que presenta una entrevista con un especialista que se decía optimista sobre las expectativas para la COP21 en París, en diciembre. Entonces, además, en cuatro ocasiones, y podemos ver que la Folia tiene el formato estándar, como lo llamamos en Brasil, es grande así. Entonces, las llamadas que están en la primera mitad son las llamadas que, de modo general, están expuestas en los kioscos. Entonces, las llamadas en la primera mitad son más nobles, son más importantes. Esta llamada sobre calentamiento global estaba en este espacio más noble. Además, pudo constatar cuatro pequeñas llamadas para textos de ciencia como acá, pero eran todas chiquitas y en la mitad inferior de la página. Esta trataba de un estudio segundo lo cual la mitad de las investigaciones en psicología tienen resultados flacos que quizás no pueden ser reproducidos. Entonces, una conclusión parcial para Folia es que hay un espacio importante para ciencia, pero en comparación relativa con los otros temas no es un tema muy privilegiado en la primera plana del periódico. Pasamos entonces a O Globo, que es el más grande periódico de Río, el segundo de Brasil en circulación. O Globo no tiene una sección específica de ciencia como Folia de São Paulo. Las noticias de ciencia en un globo tienen, claro, periodistas especializados en este tema, pero las noticias están normalmente publicadas en la sección llamada sociedad, donde se publican noticias sobre comportamiento también, educación, salud y otros temas relacionados. Entonces, y el número de páginas puede variar. en muchas ocasiones como las noticias de ciencia no están concentradas en una única página, es más complicado de mensurar el espacio, pero es común que tengamos ejemplos como este, acá es un mismo día, entonces teníamos como la noticia principal de esta sección, era una noticia sobre demografía y la población de Brasil y de otros países que está cada vez más vieja con la discusión de sus implicaciones, pero también una noticia de arqueología en Río de Janeiro, pequeñas notas de paleontología y otros temas de ciencia, pero también con noticias de educación, esta columna es de un religioso, entonces tenemos la ciencia un poco más integrada con el resto de noticiar, un poco como lo veíamos en The Guardian. Un otro ejemplo de O Globo es un ejemplo de Domingo en que teníamos la noticia principal de sociedad no fue de ciencia, pero teníamos también noticias con grande destaque como esta que discutía la interfaz entre neurociencia y educación o entonces la participación de Brasil en los grandes telescopios que están se construyendo en muchos puntos del globo. Entonces, lo que vemos en el globo es una presencia más integrada de la ciencia con otros temas, un espacio relativamente importante también pero cuando vemos así como se vio en Folia, cuando vemos cómo estos temas son tratados en la primera plana, vemos que ocupan en el globo un espacio más pequeño que en Folia. la única la única mención a una noticia de ciencia que encontré en una semana fue esta pequeña llamada para una noticia que discutía la búsqueda de una vacina universal para la gripe, se ve que es un espacio muy chico y se ve también en el ejemplo de la derecha se ve que el cotidiano de la Universidad Federal Federal de Río es de interés del periódico, el periódico notició el avanzo de la greve que está actualmente en curso en la Universidad Federal de Río, entonces el cotidiano de la universidad interesa al periódico pero las investigaciones que hacen sus científicos no fue considerada tan meritoria de estar en la primera plana cuanto el resto de las noticias, entonces tanto en el globo cuanto en la folia vemos que la ciencia tiene una presencia garantida todos los días pero comparativamente con noticias de otros temas es considerado un tema menos importante. Evidentemente lo que les presento aquí no tiene valor académico, sería necesario acompañar con más rigor y por más tiempo y quizás con otros medios también pero creo que nos da pistas, nos da indicaciones del espacio que la ciencia ocupa en la prensa brasileña. Claro, tenemos también revistas especializadas pero tenemos el número que está hoy más grande que era hace 10 o 15 años, entonces tenemos una relativa diversidad de títulos en los kioscos especializados en ciencia pero se dirige a un público que ya quiere se informar sobre estos temas para comprender un poco el espacio de la ciencia comparativo con otros temas es más interesante ver en vehículos de interés general como esto. y me gustaría también discutir la jerarquización de las noticias en el ejemplo de la publicación a donde trabajo la revista Piauí que es una publicación de periodismo narrativo hecha en Brasil y entonces somos una revista mensual y de interés general yo diría no somos una revista de política o de economía nos gusta definirnos como una revista de buenas historias entonces a donde haya buenas historias ahí estaremos para contarlas entonces somos caracterizados por la publicación de grandes reportajes que pueden tener 40, 50, 60 mil caracteres o más entonces es un privilegio poder hacer reportajes como estos porque tenemos tiempo recursos para para entrevistar mucha gente viajar cuando posible y hacer entrevistas fase a fase con los investigadores y con los otros con representantes del gobierno de la sociedad civil y de otras esferas entonces que nos permite trazar un panorama bien diverso de las cuestiones que son abordadas y Piauí se inscribe en una ola que podría decir del renacimiento del interés por el periodismo narrativo en Latinoamérica entonces acá les mostro otras publicaciones que tienen alguna similitud con Piauí claro cada una tiene una identidad propia pero son publicaciones que cultivan también el periodismo narrativo tenemos el caso del mal pensante en Colombia etiqueta negra en Perú gato pardo acá en México entonces son otras publicaciones que guardan ciertos paralelos con Piauí y la gente voy a mostrarles ahora algunos ejemplos de reportajes que fueran que construyeron un poco nuestra identidad somos muy conocidos por los perfiles de políticos entonces acá tenemos un perfil publicado en el segundo año de la revista vamos en octubre completamos nueve años entonces estamos ahí desde 2006 este es un perfil de José Dirceu que es un político de importancia fundamental para comprender el momento político actual en Brasil fue acusado de corrupción está detenido en este momento y fue perfilado por nosotros hace unos años es un perfil que es muy revelador de su personalidad entonces historias como esta El fin del mundo es un poco un relato muy como decir muy dramático de historias personales que sucedieron en una tragedia brasileña en 2011 creo cuando hubo mucha lluvia en la sierra de Río de Janeiro en la ciudad de Teresópolis y Nueva Friburgo sucedieron deslaves las landslides y mucha gente murió y una reportera decidió contar las historias personales de cuatro o cinco personajes que vivieron muy de cerca esta tragedia es un reportaje muy difícil de leer porque son historias muy comoventes es un poco si oso decir así es un reportaje que se inscribe un poco dentro de la tradición que se inauguró con Hiroshima que publicó New Yorker después de las bombas atómicas en Japón entonces esta es una otra historia que tuvo mucho impacto y que caracteriza un poco el tipo de periodismo que hacemos nos gusta contar siempre historias personales entonces casos muy específicos que nos permiten hablar del global entonces partimos siempre del particular para el general ese es un buen ejemplo del tipo de periodismo que nos gusta practicar o entonces también nos gusta presentar a nuestros lectores algunos personajes antes que sean conocidos o que sean presentados por los otros medios este es un perfil de César Cielo un nadador brasileño creo que es el recordista actual de los 50 metros libres y nadie había hablado nadie lo conocía antes además de los periodistas de esportes o la gente que acompaña la natación entonces este perfil fue publicado algunos meses antes que Cielo ganase su primera medalla en los Juegos Olímpicos de 2010 y el mismo hicimos también con Arturo Ávila que es un matemático brasileño que en 2014 ganó la medalla Fields que es el más grande premio que puede ganar un matemático y Ávila es hasta hoy el único matemático que tuvo su formación hecha en un país en desarrollo se formó en el instituto de matemática pura y aplicada en Río de Janeiro y este perfil de Ávila fue publicado en 2010 ya era considerado para ganar la medalla solamente la ganó el año pasado pero presentamos este personaje a la sociedad brasileña hace cuatro años entonces y fue un otro reportaje que considero primoroso escrito por Joan Moreira Salles que es nuestro publisher uno de los fundadores de la revista y fue el único reportaje de Piauí que ganó hasta hoy el premio ESO que es el más importante premio del periodismo brasileño y entonces como les decía quería mostrarles nuestra edición de septiembre que está en los kioscos en Brasil normalmente como les decía no somos una revista que tiene foco especializado en un tema pero coincidentemente esta edición tiene muchos ejemplos de historias que son atravesadas por la ciencia y que no son solamente escritas por periodistas especializados entonces la historia considerada más importante en la etapa de la revista es el lobby de los remedios es un relato personal de un neurocientífico que tiene formación en medicina y por ser médico tenía acceso a un congreso de psiquiatría este reportaje es una especie de super size me de los congresos de psiquiatría en este documental lo realizador se propuso aceptar todo lo que le ofrecían en McDonald's en este reportaje lo investigador frecuentó el congreso con el objetivo de aceptar todos los regalos que le ofrecían los stands de la industria farmacéutica entonces acumuló en tres días nueve kilos de regalos y entonces lo que nos cuenta en este relato es su experiencia en este congreso de psiquiatría muchísimo interesante este reportaje esta es mi contribución para esta edición es un perfil de un entomólogo brasileño que es quizás el más grande especialista en mariposas de noche de América tropical y que tiene también una colección particular de 300.000 espécimes lo que es muy expresivo para un coleccionador individual pero no hay solamente esto tenemos también un reportaje que quizás algunos de vosotros leo en la revista de domingo de New York Times hace algunos meses entonces tenemos traducimos también textos de otras publicaciones de tiempos en tiempos y esta es la historia de dos pares de hermanos ¿cómo se dice? gemios gemelos gemelos dos pares de gemelos colombianos que fueran trocados en la maternidad y entonces es la historia de vida de estos gemelos pero hay un background de genética muy importante se explica la importancia de la pesquisa de las investigaciones con gemelos y todo entonces es una historia fascinante y es como ver un film es una historia muy longa que se lee durante una hora o más y que puede prender su atención como un buen film y tenemos por fin esta llamamos despedida tenemos la página inicial de la revista es lo que llamamos de llegada y la página final es lo que llamamos de partida o despedida en portugués la llegada es siempre algo o alguien que está llegando en un sentido muy amplio y la partida es algo que se va entonces en esta edición la partida son los rinocerontes brancos del norte una subespecie de la cual solamente quedan cuatro espécimes hoy porque el quinto se fue murió en el fin de julio entonces tenemos un cardápio con mucha ciencia en esta edición entonces es un tema que está siempre en nuestras páginas pero vuelvo un poco a esto voy a hablar un poco más de las historias de ciencia en el periodismo narrativo y claro me gustaría mencionar también algunas inspiraciones claro hay una tradición importante de periodismo narrativo de ciencia en publicaciones anglófonas como The New Yorker claro que es una grande inspiración para nosotros en Piauí pero no solamente tenemos otras publicaciones menciono solamente algunas de ellas es el caso de Wired que publica también reportajes muy interesantes este es un reportaje que se lee como un hudanet de las ciencias que prende su atención como una historia de suspense o entonces publicaciones tradicionales que están investiendo en los medios digitales es el caso de esta historia sobre la búsqueda de Boston de Higgs de New York Times publicada nueve meses después de la descubierta y aunque prende el interés de los lectores como si no hubiéramos leído nada sobre este tema y que explora muy bien las potencialidades del medio digital o también nuevas plataformas de publicación digital como la revista The Atavist Esta es la historia de una balena muy interesante también entonces son algunas inspiraciones de periodismo narrativo de ciencia que utilizamos y voy a hablar un poco yo decía al comenzar esta presentación que la ciencia no es un tema que está separado de los otros entonces quería mostrarles que yo no soy pueden llamarme del reportero de ciencia de Piauí pero la ciencia no se resume a los reportajes que hago muchos otros reporteros son obligados en nuestra publicación tenemos la suerte de tener tiempo y recursos para poder enterarnos de lo que se sucede en los otros temas entonces voy a darles algunos ejemplos este es un reportaje de una colega que no cubre especialmente ciencia sobre cómo cambiar de sexo y él acompaña una cirugía de cambio de sexo y la describe con detalles muy ricos es una historia fascinante entonces tiene mucha ciencia mucha biología mucha psicología en esta historia es una de las historias que me gusta más de toda la trayectoria de publicación de Piauí o entonces un otro ejemplo el desafío del presal presal es el nombre que damos en Brasil a una gran cantidad de petróleo que ha sido encontrada en las camadas abajo del océano en Brasil entonces este es un tema que generalmente es tratado en las secciones de economía y de hecho la reportera que escribió este reportaje es la reportera que normalmente se ocupa de cuestiones económicas en Piauí pero se enteró muy bien de la ciencia de la descubierta de este petróleo del presal y yo puedo decir que ninguna revista especializada en ciencia explicó de forma tan clara y didática la ciencia que había por atrás de esta historia entonces es un otro ejemplo de historias que tienen mucha ciencia y que no son hechas por un reportero de ciencia y que desafían también la propia cuestión de jerarquización entonces la ciencia está un poco en toda parte en esta revista y finalmente un último ejemplo que me gustaría discutir la doctora esta es una médica de Curitiba en el sur de Brasil que fue acusada de desligar los aparellos que mantenían en vida los pacientes de una UTI una unidad de tratamiento intensivo entonces este fue un caso muy cubierto por la prensa brasileña y normalmente toda la prensa condenó esta médica eran historias terribles y finalmente su lado de la cuestión no fue mucho considerado en este perfil que ha hecho de ella una colega llamada Daniela Piñeiro tenemos un otro lado de la cuestión que no fue considerado en los relatos que fueron publicados sobre este tema entonces yo mismo cuando comencé a leer esta pieza yo estaba seguro de que era de que esta médica era una asesina al fin del reportaje yo estaba seguro de que era una persona de carácter difícil una persona impopular pero no tenía más certeza de que era una asesina y claro tenemos aquí en este reportaje una caracterización muy rica y muy precisa de lo que pasa en una unidad de tratamiento intensivo y de lo que está en juego entonces hay muchos Daniela consultó a muchos especialistas y entonces pudo nos dar este panorama bien completo de esta cuestión y para terminar voy a mostrarles tres ejemplos de reportajes que el reportero de ciencia pudo hacer en Piauí entonces esta se llama los sechos de discordia algo como las piedras de la discordia algo así es un poco sobre una controversia arqueológica sobre la ocupación de la América las controversias son temas riquísimos para discutir la forma como el conocimiento científico es construido porque cuando los científicos están de acuerdo nadie contesta a nadie y están todos de acuerdo no no se investigue en lo que está abajo de las certitudes de los científicos cuando tenemos una controversia como es el caso aquí sobre cómo cuándo y quién fueran los primeros americanos ahí los científicos contestan las propias bases de su conocimiento entonces eso es una ocasión riquísima para que se discutan los presupuestos del conocimiento científico y el periodismo narrativo de grande formato es un modo muy apropiado para poder hablar de eso entonces en reportajes de los periódicos diarios no había mucho espacio para discutir los múltiplos lados de una cuestión entonces hablé aquí de un sitio arqueológico controverso que hay en el estado brasileño de Piauí justamente y pudo visitar este sitio y después pudo ir a una conferencia en Santa Fe en los Estados Unidos sobre la ocupación de las Américas y discutir con la gente que sustenta la antigüedad de este sitio arqueológico y la gente que la contesta entonces creo que pudo hacer un reportaje muy rico que mostraba todos estos lados entonces hay una cierta pretensión de exhaustividad en un reportaje como esto y creo que la gente que se enteraba sobre ese asunto leyendo lo que se escribe sobre él desde hace muchos años pudo finalmente tener un panorama completo de la cuestión entonces es un poco pretencioso de mi parte hablar así perdón o entonces los alquimistas los alquimistas es un reportaje investigativo de ciencia lo periodismo investigativo es algo complicado de se hacer en el periodismo de ciencia cotidiano porque tenemos poco espacio poco tiempo etc entonces en una publicación en que puedo pasar dos tres o cuatro meses trabajando sobre una misma historia partir de un caso de una acusación de fraude contra dos químicos brasileros y pudo trazar un panorama amplio de la cuestión oyendo los acusados y también mucha gente que estaba relacionada a este caso entonces el periodismo narrativo nos ofrece también la ocasión de poder abordar temas de hacer investigaciones que son un dominio del periodismo de ciencia poco practicado en general fue también el caso en esta materia contadores de carbono en que intenté de presentar de discutir cómo Brasil calcula sus emisiones de gases de efecto invernadero sí entonces Brasil como los otros países tiene que informar a las Naciones Unidas con regularidad sus emisiones de gases de efecto invernadero y nuestras emisiones son tienen una incerteza de una incertitud de más de 30% porque nuestras emisiones están en grande parte ligadas a la desflorestación y no se sabe cuánto carbono hay en un árbol con mucha certitud entonces fui en la Amazonia para poder entender cómo se mensura el carbono de los árboles fui a San José dos campos donde se mensuran las contribuciones de la desflorestación con las imágenes de satélite fui a Brasilia a hablar con la gente del Ministerio de Ciencia pudo hablar con decenas de pesquisadores para trazar hacer esta investigación que muestra un poco el papel que Brasil ocupa en las discusiones sobre el calentamiento global entonces para concluir un último slide les mostro la única edición especial que hemos publicado en nueve años es justamente sobre Artur Ávila entonces matemática es el único tema que fue considerado que fue considerado para una edición especial en nuestra historia cuando Artur ganó su medalla en 2014 hemos publicado esta edición que fue hecha en grande parte por Juan Morera Sález y por yo mismo entonces que muestra un poco el espacio privilegiado que damos a la ciencia en nuestra revista muchas gracias una vez más estoy disponible para preguntas tenemos sólo diez minutos entonces les pido por favor sean breves para que podamos porque falta otra conferencia antes de la comida Hola Aleida Rueda de la UNAM Bernardo hablabas de esta cuestión de abolir la sección de ciencia y del potencial de traer la ciencia no sólo a todo el medio sino también a todas las fuentes que atraviese al periodismo y inmediatamente después hablas de la revista que lo hizo exitosamente y que ya no existe que pudo haber sido por razones distintas económicas o algo así pero el punto es que ya no existe y luego nos muestras tu experiencia en Pauí y me parece que están haciendo justamente eso hacer un modelo en el que la ciencia atraviesa otras fuentes entonces mi pregunta es ¿conoces otros medios otras experiencias ya sea en Brasil o en América Latina que nos dé evidencia de que este cambio de paradigma este nuevo modelo evidencia de que lo que está manteniendo con vida Pauí es su contenido y no la suerte Gracias Aleida yo no sé tenía que pensar un poco pero no me ocurre ningún ejemplo que pueda darle entonces el globo camina un poco en esta dirección cuando mezcla las noticias de ciencia con las otras en la sección de sociedad pero no sé no sé si sabería darte un otro ejemplo pero creo que el camino que yo veo como indicado para que se integre más la ciencia sería justamente dar más espacio a la ciencia en las otras secciones y quizás integrar más estas noticias con las otras porque si las segregamos tenemos espacio para que la gente que nos interesa por ciencia simplemente pase para la próxima sección sin leer lo que está ahí entonces creo que sería una forma de demostrar cómo la ciencia es parte de está en todas las otras secciones también pero no sé ¿conoces algún ejemplo que quieras citar? Gracias Hola Renata Sánchez de Revista Expansión Bernardo bueno nos decías justo bueno esta presencia transversal de la ciencia pero la única portada fue la de este matemático entonces mi pregunta es la razón de que haya sido portada es la historia en sí misma o porque era una historia escrita por uno de los fundadores de la revista es decir ahí qué tanto fue el peso editorial de una junta o de que dijo no es mi historia y entiendo que estaba muy bien hecha porque hasta un premio ganó y tal pero aquí la cuestión es qué tan metodológico qué tan posible es que una historia de ciencia vuelva a ocupar una portada en Piauí entonces normalmente nuestras tengo la suerte de la edición actual de tener una portada de ciencia normalmente la portada tras historias de política o de economía pero las historias de ciencia están siempre entre los los destaques secundarios digamos pero mencionaste también el caso de la edición especial no sé si comprendí la primera parte cuando hablaba del sí o sea más bien la pregunta era qué tan posible era que la razón por la que la historia del matemático estuvo en portada era por la historia en sí misma o por el autor que era fundador de la revista creo que era era un poco una una demarcación de territorio de cierta forma porque Artur Avila fue un poco era un poco una historia de Piauí desde el principio entonces no creo que otros periódicos o revistas habían hablado de él antes que nosotros publicamos su perfil en 2010 entonces un poco para dar continuidad a esta identificación de la historia con la trayectoria de la revista hemos decidido de 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 hacer una edición especial dedicada a su medalla pero claro es un tema de nuestro interés era un poco para dar secuencia a esta a esta identificación de la historia de este investigador con nosotros hola Bernardo soy Octavio Pleyzán del Centro de Desarrollo Aeroespacial Politécnico me dio un poco de saudade al oírte por la siguiente razón nosotros en la área espacial en el campo espacial tenemos gran admiración por Brasil Brasil tiene un potencial impresionante en esta área pero en los análisis que tú haces de noticias en los medios no vi nada reflejado del avance en esta área tan importante que Brasil tiene Brasil ha visto ha sido apoyado grandemente por China ahorita por Rusia están los BRICS chinos ahí metidos y no se ve reflejado a lo mejor en las secciones de economía pero por qué a qué razón debes o explicas tú que esa parte que Brasil tiene que tiene desarrollado Argentina y Brasil tienen este liderazgo y sobre esas historias y sobre todo hay grandes historias atrás del desarrollo espacial brasileño la historia de Alcántara por ejemplo el desastre que hubo para llegar a donde han llegado esa explosión gigantesca hubo en esa base por qué no la narran o por qué no los medios brasileños lo han tomado o han tomado esta parte del área espacial que Brasil es puntero en América Latina claro gracias por su cuestión la exploración espacial el programa espacial brasileño son temas que son cubiertos con frecuencia por los periodistas científicos de Brasil entonces claro acá lo que el ejercicio que me propuse hacer era de acompañar por una semana los periódicos entonces en esta semana específica no hubo noticias sobre exploración espacial o el programa espacial brasileño pero les mostré una página de Folia de São Paulo de un suplemento de domingo llamado Ilustrísima que es un suplemento de ideas de ensayos y de reportajes también y recientemente hace dos meses o tres han publicado un reportaje de dos páginas sobre el estado actual del programa espacial brasileño y los satélites que lanzamos con China son también siempre cubiertos por la prensa entonces creo que es solamente un viés de la decisión que he hecho de hablar de una semana entonces creo que si hubiera hecho algo más amplio ciertamente teríamos hablado un poco de exploración espacial gracias Bernardo al principio hablas de esto de la importancia que tienen los temas sin embargo creo que en la jerarquización de las noticias hay más que eso creo no sé si en esta revisión o en el trabajo diario en la revista que haces el hecho de que un tema no de ciencia una nota que no sea de ciencia que tenga ciencia alcanza para darle una mayor jerarquía y si puedes hacer eso también con la narrativa una nota bien contada con una buena historia le da mayor narrativa tanto en tu revista como en los periódicos es decir ese valor agregado se nota se siente ¿puede repetir la cuestión o estoy muy seguro de tener comprendido? Sí o sea en el tema de la jerarquía a veces como que nos fijamos demasiado en el va otra vez al jerarquizar las notas el hecho de que tengan ciencia o una buena narrativa les da en la práctica en los hechos en la revisión les da una mayor jerarquía un mayor espacio una mayor presencia en el diario o en tu revista porque siento que es un plus pues es una nota mejor contada es una nota mejor sustentada si tiene ciencia aunque no hable de ciencia aunque hable de cualquier otra cosa eso ayuda a darle una mayor jerarquía intuitivamente para uno como reportero sí pero eso funciona en los medios funciona en O Globo funciona en la folia es difícil de hablar en el nombre de los otros medios pero pero con frecuencia en Piauí me siento más seguro para hablar de Piauí no puedo hablar en nombre de los colegas de Folia o Globo pero yo creo que cuando hay componentes científicas yo creo que que sí eso valora un poco la noticia y tenemos somos pocos reporteros en la revista entonces somos ocho o nueve entonces con frecuencia yo trabajo en parcería en colaboración con los colegas indicando lecturas o especialistas que deben oír y etcétera cuando no soy yo el responsable por las por las notas pero pero sí es un tema que valoramos y que si hay una componente sí creo que no somos no hay entre nosotros una una cierta visión de ok es muy difícil vamos dejar de lado entonces justamente porque estamos hablando para para un público general que en principio se interesa por todo yo creo que antes de estar en Piauí yo escribía sobre ciencia en una revista especializada ciencia hoy y yo hablaba un poco yo pregaba para los convertidos yo hablaba para gente que ya tenía un interés en leer sobre ciencia y ahora creo que escribo textos más accesibles más más fáciles de leer aunque Piauí tenga una fama de ser una revista difícil para gente para lectores cualificados y todo entonces creo que hablamos de ciencia cuando la ciencia está en nuestras páginas está siempre explicada de forma muy fácil muy accesible y entonces es un desafío muy interesante de poder tratar de eso en nuestras páginas no sé si contesté muy bien a tu cuestión pero podemos continuar después gracias mi nombre es Rosa González trabajo en la CibioGem y mi pregunta para darle contexto es relacionada a los asuntos de biotecnología esto pues reconozco que Brasil ha hecho muy buenos aportes importantes aportes biotecnológicos el mosquito que mencionaste el frijol desarrollado por Embrapa pero también nos ha permitido evidenciar problemas de manejo por ejemplo las resistencias de toda la parte de cultivos que se están presentando la pregunta va relacionada a formación o especialización de los reporteros ¿cuentan ustedes con alguna iniciativa pública o privada que le facilite al gremio de actualizarse en este tipo de temas o básicamente es de la misma experiencia que se va generando a través de tiempo de entrevistas y pues la misma investigación ¿no? Entonces tenemos hoy un panorama en las instituciones de investigación y de ensino un panorama muy favorable para la formación de los periodistas ¿cuántos programas tenemos Luisa? ¿tres o cuatro de posgrado en periodismo científico? ¿algo así? Tenemos que no existían hace 15 años entonces cuando yo empecé a escribir sobre eso eran poquísimas las alternativas de formación para alguien que quieras especializar entonces yo tengo una maestría y doctorada en historia de la ciencia pero hoy tenemos muchos programas y programas que están en construcción en vías de creación especializados para la comunicación de la ciencia y específicamente para el periodismo científico entonces el panorama en esas instituciones es muy dinámico y favorable muy diferente de lo que había cuando yo empecé a trabajar en este campo Bernardo a mí me dio la impresión de que estaría si tuviéramos que polarizar la discusión de qué tanto nos especializamos o le apostamos a las secciones de ciencia o qué tanto intentamos meter la ciencia por otros lados estarías obviamente a favor de un periodismo generalista que cubra bien la ciencia y en el propio análisis al principio tú decías esto de toda la información que quizás cuando analizamos el periodismo de ciencia o las noticias de ciencia todo lo que se nos va por no considerarlo la típica noticia de ciencia pero que sin embargo son productos periodísticos o historias con ciencia entonces un poco mi pregunta es si crees que de alguna manera nosotros como gremio especializado como periodistas especializados nos estamos perdiendo bueno por un lado en el propio análisis de toda la ciencia que está digamos por ahí y de la cual todavía no tenemos suficiente información como para hacer buenos diagnósticos sobre cómo se cubre la ciencia pero también para la formación de los periodistas y para las prácticas incluso en esto de poder mantener suplementos o poder convencer o sensibilizar a los editores de la importancia de contar con una perspectiva científica dentro de las notas más generales o sea digamos más en la atención con el periodismo generalista quiero saber tu opinión respecto a eso que era un poco lo que bueno se discutía en la última conferencia en Seúl y que creo que está bueno traerlo aquí gracias entonces no sé si voy a contestar a tu pregunta pero creo que la especialización no defiendo que se termine la especialización pelo contrario creo que debemos continuar a cultivar los reporteros que leen sobre ciencia que saben interpretar un paper y que saben poner en perspectiva lo que leen en las otras noticias lo que lo que intentaba de decir era que deberíamos quizás trabajar de forma más integrada con los colegas de otras secciones y este trabajo integrado debería se refletir en las páginas de los medios en que publicamos entonces en que no haya solamente una página en que se confinen las noticias de ciencia en que se agreguen las noticias de ciencia y que eso sea una forma de demostrar como la ciencia está un poco en todos los cantos no sé si es una buena respuesta pero continuamos después muchas gracias a todos de nuevo aplausos